PIRCASTONE, soluciones integrales a problemas de humedad, 2411-7171, www.pircastone.com Purificadores de agua Dowlton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad, 0800-8876. Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas, San José, 1232, teléfono 2902-5051. Seguimos en esta última parte de la tarde en casa con Richard Reed, una charla que siempre es constructiva. Ahora, están yendo los candidatos y sus equipos a verte, te voy a estutear porque prácticamente nos conocemos hace 30 años y somos de la misma edad. ¿Qué sacas, qué oleza ahí con los candidatos cuando van con los equipos? ¿Qué has sentido hasta ahora? ¿Te van a ver en son de qué? Porque parece que fueran a verte como a ver si alguien te puede... A ver, yo llevo 40 años en la fábrica y 38, 37 dirigentes sindicales. En el error o en el acierto, fui dirigente sindical con todos los gobiernos, desde la dictadura, blancos, colorados y frente a mí. Siempre he tenido una postura crítica, constructiva y sobre el tema consejo de salario, relaciones laborales, creo que hay que ayornar al siglo XXI. Bueno, cuando han pasado a charlar conmigo ahí por el club cervecero, hablamos de estos temas. Son los únicos que yo puedo parlotear algo, después lo demás soy muy turro, entonces ni siquiera me atrevo. Pero en estos temas hay una cosa que puedo chamullar. Yo creo que es bueno que se converse entre gente que piensa distinto. Y eso lo agarró, así, la pará con el pecho contra el palo, Fernando Ferreira, que es el compañero que nos representa en la federación, en el PICNT, presidente del gremio, compañero de toda la vida de Cerrecería, y nos dio por... Che, y si como federación, dice, no convocamos a los candidatos, uno de ellos va a ser el presidente, a la federación a dar una charla, que hable sobre los temas nuestros, armamos una lista de ocho puntos, los invitamos, dijeron todos que sí el mismo día, y nosotros ya el último que participó fue la calle Pou, un clima de respeto, lleno hasta de bordar, los tres se llenaron el local, con mucha gente, muy respetuoso, dieron su postura, está grabada, la subimos a YouTube, están tuiteadas las tres participaciones, una hora y pico cada una, y nos parece que es un aporte importante a la democracia, nos parece que es muy bueno que como van a la ADM o como van a una cámara empresarial, vayan también a un sindicato, que después fueran al PICNT, yo aplaudo que el PICNT luego los haya convocado, visto que esto era positivo, me parece muy bien, ojalá se dé mucho más, es una forma de revivir el viejo Uruguay del debate, en la mesa del Sorocabana, donde había gente que pensaba diametralmente opuesta, pero el café los acercaba, y el respeto al pensamiento distinto, se crece desde la diferencia, ¿verdad? O sea, la tolerancia es con el que piensa más distinto, no con el que piensa igual, Por lo tanto creo que fue un aporte del gremio de la bebida a una construcción de una sociedad que se nos está capando de los dedos, que es la vieja sociedad del debate, de la confrontación de ideas, del bueno, del tratar de convencer al otro y convencer a los demás. Creo que pasa por ahí, y las conversas conmigo en el mano a mano, yo hablo con todo el mundo, he conversado con todos, o con casi todos por lo menos. Y bueno, yo trato de aportar mi visión sobre lo que yo entiendo, o creo entender. Pero vos te abriste un poco de la política y estás dedicándote a las personas con menos oportunidades como para dar una mano ahí. También es Fernando Ferreira, lo conversamos hace unos años, en el 2012, y salimos del Consejo de Salarios, que trancamos con el gobierno, que no, la quería copiar por el costado, y bueno, trancamos y ganamos, y salimos dando una donación al plan Juntos y al INAO. Luego trabajamos sobre el tema de un CAIF, para, bueno, vamos a devolverle a la sociedad lo que la sociedad ha dado por nosotros. ¿A qué sociedad? A los gurises que están en la lona. Porque si no le tirás un cabito, salen de caño, y no llegan a los 25 años porque llegan en el camino. ¿Lo limpian o la quedó? O con carne. Entonces, y arrancamos para ahí, y arrancamos en el 2017. ¿Ves en las propuestas de gobierno que alguien mire para ahí? He escuchado gente, he escuchado, he escuchado a gente, he escuchado gente en el Frente Amplio. Gustavo Leal, por ejemplo, conoce este tema, con Gustavo hemos charlado muchísimo. Con Gustavo y Juan Mir hemos armado un ciclo de charlas que ya hemos dado en el interior y en Montevideo, que se llama La Seguridad se Sostiene, La Seguridad se Sostiene con Educación y Empleo. Entonces, ¿lo han visto? Sí, lo han visto. Daniel también estuvo visitando ahí, la calle Pobo ha estado más de una vez, el propio Talvi ha estado también, otra gente de otros partidos. Me parece que son 320 chiquilines en un clisol de cinco centros educativos, seguramente vayamos por un sexto o séptimo el año que viene, donde las boticas tienen la contención de, en el contraturno, porque tiene obligación de ir a la escuela, avances de matemática, de idioma español, de comprensión lectora, salen con los deberes, y después le damos ajedrez, robótica, y talleres varios, desde la lectura de la universidad. ¿Jugamos al ajedrez o se te ocurrió? No, no sé ni jugar a la dama. Maravilloso. Bueno, una pregunta final, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Estás desilusionado de cómo se está haciendo política hoy? Yo estoy desilusionado con esta sociedad. Esta sociedad realmente deja mucho que desear. Una sociedad que no sanciona, una sociedad que da lo mismo... el honesto que el deshonesto, una sociedad que... podés hacer cualquier chanchullo que dentro de una semana, mismo vuelta a la página. Yo creo en las sociedades que sancionan. ¿Por qué? Porque la ética y la moral deben ser la guía común. ¿Verdad? Cuando vale todo, cuando vale todo, entramos en un ciclo donde es muy difícil desprenderse. ¿Eso cómo se combate? ¿Hay antídotos? Sí, claro que hay antídotos. Con una reforma educativa, ¿verdad? Que permita realmente ayornar a los chiquilines quizás con tiempo completo o algo parecido. Donde no solamente se le dé la currícula, sino se le dé valores, límites. Que hoy está muy escaso, creo que ayudaría. Y después, compensaría también la caída del grupo familiar. A nosotros, cuando éramos botija, nos educaban en casa y nos enseñaban en la escuela. Hoy la maestra tiene que hacer la doble función. Entonces, bueno, creo que hay una sociedad que, si no le ponemos el hombro entre todos, está complicado. Lo demás es resultado de esto. Gracias, Richard. A vos por invitarme. Amigos, estamos en tiempo. Nos vamos. Gracias, Richard.